¡Qué manera de recuperarse! ¡Qué manera de cambiar las cosas! ¡Y qué manera de retomar el control! ¡Y de emocionarnos a todos! La cuarta temporada de La Casa de Papel vino a dejar más expectativas en nosotros. Pero, ¿quieres saber si de verdad vale la pena ver esta temporada? Bueno, ya que insistes tanto, prepárate porque vamos a ver eso. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Fernando Besauri y muchas gracias por haberle dado click a este video. ¡Bienvenidos a su butaca VIP! Hoy vamos a platicar de la tan esperada cuarta temporada de La Casa de Papel. Advierto que este video contendrá spoilers. Si no lo has visto, estás advertido. Después de habernos dejado intrigados con el cierre de la temporada pasada, pareciera que los guionistas de La Casa de Papel tenían una chamba muy cañona a continuar con esta serie. Habían dejado muchas cosas sueltas que esperábamos pues resolvieran en esta cuarta temporada. Miren, deje les digo de una vez algo. La cuarta temporada de La Casa de Papel recuperó un poco el suelo que había perdido en la tercera temporada y lo recuperó con las situaciones. Vamos a ver, en esta cuarta temporada pasan muchísimas cosas. Primero nos dejan con Nairobi al borde de la muerte y nuevamente el equipo tiene que realizar más operaciones y sacarle la bala a Nairobi porque si no pues se nos petatea. Palermo sigue sentidísimo porque fue relevado por Tokio y se dispone a salir. El profesor sigue escondido mientras sufre por la supuesta muerte de Raquel. Río sigue con sus traumas por el secuestro. Rebeca se encuentra en plan secuestrada por Alicia y el coronel. Arturito sigue de cachondo metiendo desorden y drogando a las reas. Marcela sigue siendo el super agente y busca al profesor entre muchas otras cosas. Y ese es de mis pocos problemas con la serie. Pasan muchas cosas todo el tiempo y a veces hasta se me olvida que había quedado algo pendiente con algún personaje. Porque también muchas cosas pasan al mismo tiempo. Pero como dije, las situaciones fueron lo que levantó la calidad a esta temporada. Y debo decir que a pesar de que sí, seguimos con un poco de lo mismo. Peleas maritales, engaños, planes, un tipo con suerte, más operaciones, apuntar a tus compañeros con armas a la cabeza en plan piratas del Caribe, la captura de uno de los de tu equipo, el rescate del que secuestraron de tu equipo, y pues ya. Parece que los guionistas de La Casa de Papel saben bien cuál es la estructura narrativa de la serie y de ahí no salen. Pensé que eso sería aburrido de ver otra vez, pero la verdad es que no. Porque la manera en la que resuelven las situaciones es muy pero muy buena. Para empezar, en esta temporada el profesor ha tenido que improvisar como nunca. Y esto es muy interesante. Me encanta ver al profesor entre las cuerdas porque eso hace interesante a un personaje inteligente. Ver cómo se zafará de situaciones no planeadas. Cosa que pudimos ver en la primera temporada magníficamente cuando escapa del lote de carros como vagabundo. No es igual de ingenioso, pero poco a poco va recuperando el suelo. Principalmente ayuda el que se haya dado cuenta de que Raquel no está muerta. Con eso el profe puede relajarse un poco y pensar. Con Palermo enloquecido, Tokio es la nueva líder del equipo. ¡Tokio, güey! ¡Tokio! Pero así como muchas cosas se repiten, el romance también. ¡El maldito romance! Y de alguna manera, en algún momento Nairobi y Colombia se enamoran. Neta, o sea, Nairobi está pero si bien desesperada. Pero en fin, no es la casa de papel si robar dinero no te pone cachondo. Pero sí sentí que fue un romance forzado. Tampoco es la casa de papel si un pringao no se vuelve loco. Lo amarran y después lo liberan para volver a ser el líder. Y es que así como Berlín, terminan soltando a Palermo para que tome el control de la situación una vez más. El problema es que Palermo dejó un cabo suelto y uno que pone en jaque a todo el equipo y el plan. ¡A Gandía! El villano de esta temporada. Y hay que preguntarnos, ¿Gandía es un buen villano? La verdad es que es muy claro lo entrenado y obstinado que el hombre está. Es un besanalgas y siempre va a necesitar complacer a sus superiores. Intenta asesinar a Nairobi asfixiándola, a Helsinki ahorcándolo y además logra secuestrar a Tokio. Lo ves actuando de manera cautelosa y táctica para después verlo actuar totalmente a la duro de matar. Y es que todos son duros de matar. Esta escena en el elevador. Miren, primero la granada que sobrevive en Río y Denver. Después todos pegándole de tiros a Gandía y no lo matan, güey. O sea, superaron la mala puntería de los Stormtroopers. O sea, lo tenían rodeado entre todos y se les escapa. Esa escena es risible y lo vuelven a hacer. Pero sí, Gandía es un buen villano para esta temporada. Sí, la verdad es que ya no estamos frente a una serie de situaciones ingeniosas. Cambiaron a que su universo fueran sus personajes y en esta temporada debieron haberse llamado la casa de los flashbacks. Porque por cada cinco minutos de trama te meten un flashback. Ante los flashbacks servían para entender en qué momento el profesor había pensado en algo del plan o en qué momento lo había planeado o para entender un poco de la relación entre los personajes. Pero aquí todo fue Berlín. A veces con cosas que ni importaban para la trama. Ver su boda en como siete diferentes flashbacks fue súper innecesario. Al igual que verlo castrar con un tenedor a un tipo en el baño. Entiendo que quisieron mostrarnos la relación entre él y Palermo pero fue demasiado. Ahora, hablando de muchas cosas pasando el mismo tiempo ¿Era necesario traer de vuelta a Arturito? En las primeras dos temporadas te da lástima. Un hombre forzado por la situación. Aquí no. Aquí solo lo meten para que sea patético. Nada de lo que hace sirve para algo. Ni siquiera para separar a Denver de Mónica. Porque lo intentó. Pero argumentalmente Arturito no sirve para nada. Es un personaje con situaciones que si quitas te queda mucho tiempo para meter otras cosas mucho más interesantes. Pero pues a huevo había que repetir la fórmula y Arturito estaba en ella. Pero entre todo eso la cuarta temporada también nos dejó con momentos increíbles. Como dije Gandía hizo bien su papel y la captura de Nairobi fue brutal. Lo salvaje que fue y lo acorralados que los tenía sirvió para darnos un momento emocionante y muy bien desarrollado llevándonos a la muerte de Nairobi. Ese momento no me lo esperaba para nada. Fue a sangre fría y a traición y te deja helado y es por momentos así que ves la casa de papel. A partir de la muerte de Nairobi las cosas se ponen súper chidas ya que esto hace que el profesor le dé cañonazos al coronel y a la pejor embarazada del mundo Alicia. Al dejar salir el cuerpo de Nairobi en plan funeral y el revelar los secretos de la brutalidad con la que trataron a Río ponen jaque a la policía y a los de inteligencia y esto se vuelve increíble. Es ver la mente del profesor en acción otra vez y esto ayuda a que rescaten a Raquel y el plan para recuperarla es buenísimo. Me encantó la idea del plan lo de la pared falsa fue genial y la forma en la que la meten al banco fue digna de colocarse entre los mejores momentos de esta temporada. ¿Qué les puedo decir amigos? Es mil veces mejor ver situaciones ingeniosas que escenas de acción exageradísimas y es por eso que pienso que poco a poco fueron recuperando el suelo. La verdad es que la resolución de esta temporada fue genial y me recordó el por qué esta serie es tan buena. A pesar de los miles de flashbacks el excesivo cachondeo de Tokio porque incluso secuestrada quiere poner duro a Gandía porque pues porque Tokio los problemas maritales Arturito entre otras cosas la cuarta temporada si nos regala momentos buenísimos y un final de temporada que cumple su chamba de dejarnos altas expectativas para la siguiente temporada. Creo que al final la cuarta temporada de la casa de papel si es buena temporada e incluso mejor que la pasada. no supera la primera pero tiene momentos que te dejan helado y que te hacen recordar por qué es que te encariñas tanto con estos personajes. De tener que rankear esta temporada yo le pondría a tres estrellas y media porque a pesar de repetir muchas cosas y tener momentos innecesarios esta cuarta temporada también sabe crear momentos que nos quedan impregnados en nuestras cabezas y que mantienen a la serie interesante y con algo más que contar. Pienso que la siguiente temporada será la última si no de la serie pues por lo menos de este capítulo de lo que está pasando tienen todavía más oportunidades para darnos momentos increíbles y creo que estuvo bien que no nos dieran el cierre aún. Me emociona saber qué es lo siguiente que podría pasar. Así que definitivamente la cuarta temporada de la casa de papel vale muchísimo la pena. Ahora me gustaría saber a ti qué te pareció esta temporada. ¿Crees que valió la pena la espera? ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Ya sabes que te leo en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. De este lado hay dos videos que te pueden interesar bastante. Si te gusta el contenido del canal suscríbete para más. Dale like a este video si te latió. Activa la campanita para que YouTube te avise cada que saco algo nuevo y no estaría de más que me siguieras en mis redes sociales. Este es tu Butaca VIP yo soy Fernando Besauri y pásala chido.